¿Cómo estás Olivia? Pues muy contenta mundo de estar aquí contigo, con todo tu auditorio, en este momento histórico digamos para la vida democrática de un partido en el que esta participación desde el primer registro, recuerda que fueron 27 aspirantes que se registraron, 10 mujeres, 17 hombres, entonces es el principio de algo que se tiene que ir construyendo y es esta participación. De los perfiles que quieran aspirar a algo y más si vienen de la sociedad civil, a mí me parece que tenemos que tener más participación aún desde la sociedad civil en los puestos públicos. Que aparte de todo el tema que se ha dado y que ha sido muy polémico con el asunto del género, yo creo que más allá de lo básico que puede ser el asunto del género, tu perfil como ciudadana, como empresaria y como pues una de las mujeres yo creo que más reconocidas del Estado por muchas labores previas al tema del asunto en economía, de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Economía, pues finalmente eres tú, ¿no? ¿Cómo es y cómo se da este acceso al servicio público? ¿Alguna vez te imaginaste que te harían esta invitación? Lo contabas recientemente que hubo, fue por ahí, alguien te recomendó y de repente uno y otro y ¿cómo terminó todo? Pues realmente no, ni me lo imaginaba ni lo esperaba. En la mañana que estaba viendo que hoy era el aniversario de la primera mujer que fue gobernadora, que fue Griselda la primera gobernadora en México de Colima, estaba viendo el año, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, como que me vino a la memoria lo impactante que fue para mí la noticia de que una mujer iba a ser gobernadora en México, ¿no? Entonces, ¿cómo desde niña te va formando la aspiración o el ver que una mujer puede lograr estos puestos, ¿no? Ahora nos topamos con el tema de la doctora Claudia Sheinbaum y como opción de primera mujer presidenta de la República. Y entonces, digo, no, no lo visualicé así nunca, pero cuando el gobernador entonces electo, don Miguel, me llama, que después te digo que con el tiempo me fui enterando porque él me dijo, me recomendaron, pero bueno, no me dijo específicamente quién ni nada. Decía, estoy buscando mujeres empresarias porque quiero tener un gabinete paritario. Entonces, quisiera una mujer secretaria de Economía y no hay muchos perfiles como mujeres que puedan, este, que estén visibles. O sea, no es solamente en el tema público, también en el tema de los negocios, también tú lo ves en las representaciones de las cámaras empresariales. O sea, hay pocas mujeres participando y no quiere decir que no hayamos participado siempre en la vida pública o privada. Lo que pasa es que no era visible la participación de la mujer. Si tú recuerdas en los hogares, ¿no? Vamos a pensar los hogares que no, que se tienen que ayudar entre toda la familia. Pues, ¿cuántas mujeres lavando ajeno, no? Que decías, lava ajeno. Claro. O cuántas mujeres cosiendo. Al final, ayudaban en la manutención de un hogar. O vendiendo. Pero no era bien visto que un hombre, o sea, que una mujer participara económicamente, no era bien visto por la sociedad. Y entonces, era como que lo escondían. Las mismas familias escondían la participación de sus mujeres en protagonismo de lo que ingresaban, ¿no? La gente sabía que ayudaban, pero no era como algo, este, protagónico. Cuando a ellas les tocaba de repente administrar lo que traía el marido. Ah, no, bueno, bueno, eso sí, eso sin duda, sin duda hemos sido administradoras de toda la vida, del dinero, del hogar, ¿no? A la mamá siempre más, ayúdame, ¿no? No acabé la semana. El marido a la mujer, ¿no? Y la mujer siempre ve cómo hace para poder estirar todo el dinero y que alcance. Entonces, sí creo yo en la vida política de este país, pues, las hermanas Natalia y Carmen Cerdán, ¿no? Claro. Imagínate su protagonismo, o sea, su importancia en ese momento, política de inicio de una revolución. Sin embargo, ¿no? Siempre fueron los hermanos Cerdán. Los hermanos Cerdán. Y sí, Carmen Cerdán fue reconocida, pero por eso te digo que es muy bonito lo que hoy está sucediendo y que las niñas nos vean que no hay límite, ¿no? Que no te puedes limitar por el género. Ni los hombres ni las mujeres. Claro. Porque también hay muchos puestos que se limitaron a las mujeres, como la cocina, ¿te acuerdas? Cuando empezaron los primeros chefs, ¿no? Como también eran un poco estigmatizados. Cuando alguien te decía a un hijo, ¿quiero estudiar para chef? Por qué. Como para, ¿no? Como para chef. Y lo mismo las mujeres, que las niñas te dicen que quieren estudiar ingeniería y tú dices, pero ¿cómo eso es para hombres? Entonces tenemos que ir cambiando culturalmente todos estos, pues esta forma de pensar, porque de eso se trata pues esta igualdad sustantiva, ¿no? Esta oportunidad para todas y para todos. Y finalmente, pues las cosas pareciera que van en buenos términos en el asunto paritario, van a ser cinco mujeres las que vengan por la candidatura, bueno, las candidaturas a gobernadores. ¿Qué tanto hándicap les da a ustedes eso? A ver, es un hecho que hoy esta ley, si no estuviera, no habría cinco mujeres, cuatro hombres. Posiblemente habría una mujer ocho hombres. Esa es la realidad, ¿no? Entonces no podemos desestimar el trabajo que han hecho durante tantos años muchas mujeres y hombres también, incluido el Partido Morena, que fue de los que, esto es parte de su visión y de sus principios, lograr esta paridad. Entonces, es una realidad, tú lo sabes. Si no hubiera la ley, no estaríamos pensando en cinco mujeres cuatro hombres. No tendríamos tan sorrientes al futuro promisorio que viene. Sí, pues esa es una realidad y hay que aceptarlo. Ahora, tenemos que llegar al punto en el que no sea el género, sino sea quién es el perfil más competitivo, hombre o mujer. ¿Quién es la capacidad? En este caso, pues a mí me gusta el reto porque digo, no pasa nada. O sea, si es por el género que en este momento se abra la posibilidad, lo que hay que demostrar es que no se equivocó ni todos los que lucharon porque las mujeres participemos y que las mujeres podemos gobernar de una manera diferente. Ahora, entre todas las cosas que han estado cambiando últimamente, nos echaron para unos, vaya, nos dieron diez días más de nervios, ¿no? Sí. Y vamos a esperar todavía la resolución. ¿Tú cómo te sientes con relación a estos cambios y lo que falta? Pues bueno, contenta. De entrada ya, ¿no? Ya me había hecho a la idea de que ya es lunes. Todos. Todos nos habíamos hecho a la idea de que es lunes. Cuando nos dicen, pues, que no, que cambia, este, pues es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos estos días? Este, sin embargo, entendiendo de qué se trata el movimiento, al final, que desde coordinador o no, lo que dice el presidente que tiene que ver con el origen del movimiento es platicar y hablar con la gente y estar recorriendo que él lo hizo, ¿no? Los seis años, o sea, bueno, seis y luego seis y luego seis, ¿no? Hasta que fue presidente, él no dejó de caminar. Él no dejó de recorrer el país, no dejó de hablar con la gente porque esa es la manera en la que tú vas teniendo un diagnóstico real de las necesidades y vas midiendo, ¿no? La temperatura social de lo que está sucediendo y entonces, pues, yo estoy muy ilusionada porque como me encanta, o sea, ha sido de lo más bonito el recorrer, platicar con la gente, entonces, este, pues ahorita digo, pues voy a seguir en mis recorridos porque además mostrar el estado es algo que me gusta muchísimo, yo he descubierto lugares maravillosos y entonces me gusta mostrárselos a la gente, entonces estoy contenta, tranquila, optimista. Se te nota, ¿eh? Déjame decirte que, digo, no voy a hablar de otros aspirantes, de otros, pero hay unos que están muy nerviosos y a ti te veo, mira, como fresca, como lechuga. Pues estoy contenta, la verdad es que, mira, ha sido en serio de la gente, mucho cariño, es bonito escuchar que hombres y mujeres dicen, yo quiero que sea una mujer. Claro. O sea, hablas con ellos y están convencidos, están convencidos del tema de género y entonces eso te da, pues, mucha alegría, el que se hayan dado las cosas bien, creo que ha sido una competencia buena, sana, entre los siete aspirantes, mujeres y hombres, entonces la verdad me siento contenta, yo abogo a la unida, a que el día 10 lo que se decida tiene que ser por el bien del movimiento y que todos estemos en unida. Es lo que te iba a preguntar, día 11, ¿qué viene para Olivia Salomón? O sea, independientemente de la respuesta, ya tú decías unidad, ¿cómo lograr la unidad de repente? Porque, pues, hubo dos que tres grupos, no vamos a dar nombres tampoco, pero hubo dos que tres grupos que entraron como en choque, con una dinámica como ya negativa de campaña negra, etcétera. ¿Cómo lograr la unidad en un grupo tan distinto, tan disparo? Mira, yo creo, bueno, una de eso se trata la política, ¿no? Y hay que entrar a la política de alto nivel y entender que esto es un movimiento y que aquí, como diría la doctora, cabemos todos. Claro. ¿No? Y nos necesitamos todos, porque hoy los contrincantes no somos entre nosotros, después vas a tener una competencia contra otros perfiles. Y de hecho, más bien por eso están nerviosos todos, porque el contrincante fuerte se está decidiendo ahorita, ¿no? Pues sí, entonces hay que pensar que tenemos, o sea, la competencia está con los otros partidos, entonces hay que prepararnos para esto. Y por eso es tan importante todos los perfiles, todos sumamos, todos, de un lado, del otro, en ciertas regiones, en ciertas posiciones, hay que sumar. Y después entender también, con toda claridad, que los medios de comunicación, las personas, los brigadistas, los líderes regionales, los presidentes municipales, todos los que están participando, están haciendo su chamba y tienen derecho a decir, pues yo voy con él, y si después no resultó él, no tienes por qué castigar a nadie, pues necesitamos, todos somos parte del movimiento, y cada uno hizo su intento y jugó su apuesta. Y entonces, una vez que pase, todos deben de ser bienvenidos, todos, porque cada uno hizo que esa persona subiera un poquito en la encuesta, o llenara un evento, o lo conociera alguien con los brigadistas, entonces como por qué lo vas a juzgar, ¿no? Sí, o abrieron algunas puertas, ¿no? Sí, entonces hoy tienes que lograr hacer que este movimiento, todos se sumen desde sus propias trincheras, y hacer a un lado, este, y entender, que el, porque, fíjate, a veces nos apasionamos nosotros por nuestro candidata o candidato, al ratito los candidatos se arreglan políticamente, Y uno queda como tonto. Y tú quedas en el limbo, y además, híjole, bueno, ustedes meses de comunicación peor, porque ya tomaron una posición, y no, pues esto es una competencia, ¿no? Y acuérdate que en todas las competencias, lo más importante es la competencia sana. Sí, claro. En este momento no se pueden hacer propuestas, y es una lástima, porque aquí hubiera, hubiera estado increíble, que las y los ciudadanos escucharan realmente propuestas, y la otra, pues es que una vez que hay ganador, pues todos a celebrar, ¿no? Eso es lo que debería ser. Oye, tú ya habías hecho un llamado a la unidad. Sí. Si mal no recuerdo, hubo, no sé si fue hace como un mes, aproximadamente, que tú ya habías llamado a que todos los, todos los aspirantes que se estaban encontrando en este momento en la puja, por la coordinación, se sentaran. ¿Qué, qué, qué resultados obtuviste? Pues mira, yo, yo desde mi registro, convoqué a la unidad, después tuvimos la, creo que el acierto de que quien convocó en, a esta primera reunión en la que estuvimos todos fue el gobernador Sergio Salomón. Y entonces fue, la verdad, muy agradable la reunión, muy, este, amables, todo. No hubo patados bajo la mesa, los de frente, los de atrás. Pero, ¿sabes qué contó mucho, creo? Que el gobernador fue muy sincero. O sea, es, no funciona cuando vas con una máscara. Sí, claro. Todo es maravilloso, todo está padrísimo, y aquí nos damos la mano, la foto, y nos vamos, y luego te quedas, ¿no? Sino fue muy transparente. El gobernador habló claramente de sus preocupaciones, de cómo, de cómo había tal vez algunos focos rojos que teníamos que ir trabajando nosotros como líderes de nuestros propios equipos. Wow. Y cómo íbamos a transitar después con esto. Entonces, fue muy abierto el tema, entonces pudimos decir lo que pensábamos cada uno de nosotros, y eso limpia cualquier tema. De sospechosismo y cosas así de mano negra. No, realmente, muy abierto el tema, muy honesto, muy transparente, y entonces te permite decir lo que piensas, y a partir de ahí se construye una relación más sana, ¿no? Porque aparte, en algún momento se llegó a mencionar, ¿no? Que si tú, que si Julio, eran candidatos del gobernador, etcétera. Ahí se limó, digamos, como cualquier tipo de... Yo creo que se limó desde enero, ¿no? Desde, pues sí, o sea, en cuanto él llegó, él dijo, piso parejo, ¿no? Y abrió la puerta a todas y a todos, parejito, no hubo una limitación de nada. Que nosotros seamos parte, y fuimos parte de su equipo, y en un primer momento, pues, fuimos compañeros del equipo de Don Miguel, pues, lógicamente, te genera más empatía porque estás trabajando como compañeros. Entonces, ahí, pues, pues hay empatía, y dices, ay, ojalá, ojalá llegues tú, ¿no? Como compañeros. Pero él, como gobernador del Estado, creo que ha sido íntegra su participación en cuanto al piso parejo, y las condiciones, tú ve, toda la gente aparece en medios, no hay limitación de nada, hacen sus eventos, van al interior del Estado, o sea, yo... Yo creo que no deberíamos, o no tenemos queja, o yo no la he escuchado, de algún candidato a un candidato que diga, el gobernador está influyendo, ¿no? Cada quien nos toca hacer nuestra chamba. Vamos a hacer un ejercicio, dijeron por ahí de política ficción, no voy a decir a quién le robé el tema, ¿verdad? Pero vamos a decir que el día 11 de noviembre ya estás tú como coordinadora del Estado. ¿Cuáles serían los perfiles que te preocuparían del Frente Amplio? Como para decir, o qué opinarías de los perfiles que suenan en el Frente Amplio, llámese Blanca Alcalá, ¿no? Del lado del PRI, quizá una Ana Teresa Aranda, del lado del PAN, ¿no? Está también muy movida la diputada, no sé, Nadia Navarro, creo que... Vaya, ¿qué opinarías, digamos, de la gente? Sí, mira, de preocuparme no me preocupa ninguno, no, en preocupación no. Yo creo que habría, bueno, uno estaría, pues, realmente en esta lucha de género, pues, estaría muy interesante que el PAN, ¿no? Y el Frente también vinieran con esta paridad y que en Puebla hubiera candidata mujer, ¿no? Porque realmente, pues, estarías, pues, yendo hacia adelante también en el género en otros partidos, no solamente en Moreno. Entonces, este... Pero bueno, si es hombre, tampoco pasa nada. Lo que yo te decía, yo estaba acostumbrada, yo estudié en escuela pública, en el centro escolar, y era mixto, y entonces, desde el colegio... También. La verdad es que te acostumbras, este... Esta educación mixta te daba... No hay límite, no decías, ay, porque soy mujer, ¿no? Pues, eran competencias, y era todo como parejo, Entonces, eso no lo veo como un limitante. Yo invitaría también a hacer campañas de propuestas, te repito, políticas de alto nivel, ¿no? Que creo que es lo que los ciudadanos quieren hoy. Ya están hartos de estar viendo, este... Esas... Atajes. Pues, esas campañas tan burdas, feas, que hubo, ¿no? En el pasado, tan... La gente ve eso, y ya nada más... Ya ni lo cree, ¿no? Ya está el fake news, es duda, ¿no? Ya está, dice, sí, era fake news. Entonces, creo que la gente se merece escuchar propuestas. Se merece que seamos los políticos responsables cuando estás pidiendo el voto de alguien o cuando vas a participar en una elección con total responsabilidad. Ya no puedes fingir con la gente. La gente... Ya hay desconfianza. Eso es algo que yo he notado. Y duele que tú estás... Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y llegas y la gente te dice, eres del gobierno, no, yo no quiero escuchar nada, no, no, no. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? La gente ya no confía en sus gobiernos, ya no confía en las autoridades y no está bien. Tenemos que hacer una reconstrucción social que tiene que ver, como dice el presidente López Obrador, con la revolución de las conciencias. Pero esa revolución de las conciencias, él habla en primer lugar del servidor público, ¿no? Cómo cambia la conciencia del servidor y dice, servir, no servirse. Claro. Del poder, ¿no? Entonces, desde esa revolución, después tiene que venir en la sociedad. Entonces, creo que se merece las poblanas y los poblanos respeto por parte de los que participemos para llegar con propuestas claras y que los ciudadanos no permitan, este, ¿no? Ni jueguen el juego de estas guerras sucias que no llevan a nada porque solo distraen. Normalmente las hacen las personas que no tienen cómo defender sus propuestas o no tienen propuestas. O no tienen propuestas. Entonces, su única manera de hacerlo es a través del golpeteo. Y entonces, yo creo que los que no debemos de permitirlo somos los propios poblanos y poblanos. ¿Una mujer es más vulnerable a la campaña negra de repente? ¿O ahora con esos mecanismos en contra de la violencia política de género sí sirve? O sea, bueno, de entrada a los medios ya le pensamos dos veces, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Es que yo creo que cualquiera que esté expuesto a una vida pública y con los medios de comunicación y hoy las redes sociales que no te dan opción de defenderte. El problema es que sale el ataque Frum, ¿no? Y en lo que aclaras y en lo que esto y en lo que el otro, ya... Y luego, ¿cómo bajas de la red? ¿Cómo bajas todo lo que está en la red? Y ya atacaron, ya acabaron con la reputación de una persona, de una empresa, ¿no? Y muchas veces el político, además, si te atreves a denunciar, no, bueno, entonces estás cuartando la libertad de expresión, ¿no? Y en el caso de las mujeres, creo que lo ganado hoy por otras mujeres que pasaron por esto, pues lo vamos a cosechar nosotras, ¿no? Hoy en esta participación pública, creo que tiene que ver con... Fíjate, muchas mujeres, y lo pensaba yo cuando decidí dejar la Secretaría de Economía, muchas mujeres te escudas también en el hecho de ser mujer para no ir por más, porque te sientes vulnerable, ¿no? Dices, híjole, pero yo como mujer, ¿cómo compito con otros hombres? O voy atrás, ellos llevan más años en la carrera política. El capital político, ¿no? El capital político, ¿no? Y tienes que ir superando también estos temores como mujer para ir ganando esos espacios y no permitir tampoco tú ninguna violencia política de género. De entrada tienes que vencer el machismo interno, ¿no? Pues es tú... Te puedes escudar muy fácil en ser mujer, porque tú puedes decir, es que soy mamá, entonces pues no quiero exponer o no esto, y muchas veces nos limitamos nosotras mismas a ir por más, tenemos que ir superando nuestros propios temores. Ahora, digo ya, para ir un poquito cerrando, porque sabemos que tienes una agenda súper ocupada. No, pero estoy muy contenta. El término de, digamos, de toda esta campaña, ¿no? En lo que venga y termine en 2024, nos deja este sabor de boca de un ascenso meteórico en tu caso, ¿no? Hay quien dice, no, bueno, es que solamente pues el Secretario de Economía. ¿Qué les dirías a todos ellos, a esos críticos, precisamente hablando de estos temas de capacidades? Pues que entren a la política. Que vengan a trabajar, que vengan a trabajar. Mira, este, el político tradicional, y no estoy hablando de una persona en específico, ¿no? Yo te hablo de un análisis general que yo hice, en el que toda la vida fui emprendedora, empresaria, siempre desde el área privada, y desde una posición en la que todo criticas de tus gobiernos, ¿no? Porque pues nos toca, ahora sí somos críticos de café, y entonces compones el mundo desde ahí, sentado en el café. Cuando tienes la posibilidad de participar, primero es tener el valor de dar el paso, dejar y salir de tu zona de confort, luego, claramente ser muy responsable, y en mi caso, como tenía una formación de resultados, cuando tú estás en la iniciativa privada, bueno, velo, ve ustedes con el medio de comunicación, ¿a poco te permiten no generar? O dan resultado o no hay nómina, no tienes para pagar la luz, no tienes, o sea, y a lo mejor nadie te está juzgando, pero tú mismo sabes que tienes que llevar el sustento a tu casa, que tienes que pagar las nóminas, o sea, es una responsabilidad muy personal, porque no tienes el foco público encima de ti, pero tú te haces responsable, entonces, cuando llegas al sector público, en mi caso, pues yo no entendía por qué, y yo decía, bueno, ¿y estos cuándo van a dar resultados, no? Pues sí, porque yo no encuentro otra manera más que trabajar y dar resultados, entonces cuando tú tomas una decisión de política pública, hoy tu resultado es un beneficio social, en el privado, pues es un ingreso económico, una utilidad económica, en el caso del sector público, es un beneficio social, entonces, tiene que haber un diagnóstico de la problemática, después, cuál es la mejor política pública, luego, qué programa vas a hacer o qué acción que genere ese beneficio, y ya que lo hiciste, medirlo, no, bueno, primero que se haga, que se haga, y que se haga, sí, y que se haga, y que se haga en tiempo, en forma, y luego, cuál es el beneficio, y cómo documentas esa política pública, si resultó o no, para ver si la repites o no la repites, caso, por ejemplo, nuestro programa de cooperativas, que es la tercera generación, y hay casos, que de verdad, son extraordinarios, entonces, un político tradicional, está luchando todos los días, todos los días, por llegar al puesto, ¿no?, porque quiero ser regidor, y no tiene nada de malo, hay la carrera de ciencias políticas, ¿no?, entonces, están luchando todo el tiempo por llegar a la posición, y cuando llegan, no hay un para qué, porque ese no era el propósito, el propósito era llegar a la posición, por eso los ves, que después, cuando llegan a ser regidores, pues ahora ya quiero ser alcalde, y ahora ya quiero ser diputado, y luego yo quiero ser gobernador, y ya, y cuál es el resultado de la posición a la que llegaste, por eso es tan importante, ahora creo yo, que se hagan estas maestrías, o que estudien políticas públicas, porque, en la política pública, es donde está la acción, de alguien que quiere ser político, ¿no?, y que no se hagan elefantes blancos, y que no haya, no, este, recursos públicos en obras que no tienen un resultado claro, o subejercicio, exacto, entonces, por eso creo que en mi caso, porque me preguntabas hace ratito de la experiencia, pues están los resultados, ¿no?, pasamos por una crisis económica durísima, que fue la pandemia, nos mantuvimos unidos, a pesar de tener cerrados los negocios, a pesar de todo, nos, te hablo de todo el sector productivo, en la secretaría, trabajamos en equipos, Secretaría de Desarrollo Rural, Turismo, Cultura, y Economía, Medio Ambiente, que éramos como los sectores que movían la economía, se hizo este gran programa de que reviva Puebla, la reactivación económica, luego, el Tienes Ganas de Puebla, que es una campaña de promoción del Estado, porque ante una crisis, lo que tienes que hacer es promocionar, y normalmente la gente recorta la promoción, y entonces luego, como creces, y luego como creces, tenemos inversión extranjera histórica, sabemos generar empleos, perdimos 120 mil, en la pandemia, y los recuperamos, y ya estamos con un superávit de empleos, entonces creo que eso es lo que habla, ¿no? ¿Para qué quiero estar 30 años y luego que no te pudiera yo mencionar ni un resultado? No, no. Pero eso sí, tendría yo muchos años de experiencia en la política. No, pero sobre todo porque hay, ya sabes, la política finalmente es un club de toby, y que de repente pocos son convidados a esos espacios, y en el momento en el que llega alguien que les rompe el cuadro, los pone nerviosos, ¿no? Como es tu caso. Mira, más que nerviosos, yo siempre estaré dispuesta a aportar desde cualquier tinchera, e invitar además a las poblanas y a los poblanos que participemos en la vida pública, no importa que sea en un gobierno, puedes hacerlo a través del activismo social, puedes hacerlo exactamente administrando y ayudando a tu colonia, pero que haya participación social, ¿no? A través de temas, bueno, a mí que me encanta la educación sobre adicciones, o sea, que nos involucremos como sociedad en los problemas sociales, porque de otra manera vamos a seguir normalizando la violencia. ay, oye, que está re duro el tema del narcotráfico, ajá, ¿y? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues somos nosotros los que estamos todos participando en esta sociedad, que cuando empiezas a ver esa descomposición social, pues, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Entonces, la participación de la sociedad en la política o socialmente en lo que sucede en tu sociedad, tenemos que dar ese paso, porque de otra manera existe ya una indiferencia, una desconfianza y entonces, pues, nos vamos a ir para abajo como sociedad. Así es. Pero empezar entonces desde uno mismo es un primer gran paso. así es. Como el que diste tú, anímense. Anímense, anímense ciudadanos, empresarios, por favor, comenta la rienda del Estado. Pues sí, porque imagínate que la verdad, lo que puedas aportar, un granito de arena, lo que sea, va a cambiar para bien. Es un gran caso de éxito del servicio público y desde que, bueno, se la robaron a la iniciativa privada, prácticamente, ¿no? Pero bueno. Pero estoy contenta. Qué bueno, vamos a estar pendientes de todas las decisiones de los que vienen, viene la recta final. Viene la recta final. Vienen los nervios, vamos a agarrarnos por si viene turbulencia y lo que venga, pero seguramente te va a ir muy bien, Olivia. Muchas gracias. Muchas gracias y saludo a todo tu público. Muchas gracias a la gente, muchas gracias a Olivia por recibirnos y muchas gracias a toda la gente que está viéndonos en Periódico Central. ¿Dónde te seguimos en redes sociales? Olivia Salomón en Facebook, en Instagram y pues sí, síganos TikTok, todas las redes sociales para que conozcan pues lo que hacemos cada día y los lugares hermosos que tiene Puebla. Y acá también en Periódico Central, arroba central Puebla, arroba la página negra MX y arroba revista Rayas, vamos a seguirles informando de lo que va haciendo Olivia Salomón en esta recta final y también de otros temas en esta temporada que se está poniendo muy fuerte la política. Síganos, yo soy Agundo Velásquez y sigan pendientes de todas nuestras redes. Muchas gracias. 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 Gracias.